La industria agroalimentaria aragonesa vendió productos valorados en más de 230 millones de euros a la cadena de hipermercados Carrefour durante el año 2009. Buena parte de estas operaciones comerciales se han llevado a cabo gracias a las actividades de promoción de los alimentos de la comunidad. Llevamos más de 20 años trabajando y estamos hablando de unos 200 millones de euros de todos los productos de Aragón que somos capaces tanto en la comunidad como en el resto de España que somos capaces de exportar desde aquí para ahí. Llevamos muchísimo tiempo y pensamos llevar muchísimo más tiempo con esto. Esta es una buena oportunidad para tener al alcance de la mano productos de alta calidad elaborados dentro del territorio y hechos por trabajadores y empresas cualificadas. Yo soy partidario de la globalización siempre y cuando juguemos todos con los mismos instrumentos. Estoy en contra de la globalización cuando no se juega con los mismos instrumentos tanto desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la calidad y también de la protección social y salarial de todos los trabajadores del mundo. La promoción Productos de Aragón Saborea la Calidad se desarrolla del 9 al 23 de junio en los hipermercados que la empresa francesa tiene ubicados en la capital aragonesa. En los 15 días que dura esta campaña participarán más de 39 empresas de la comunidad que mostrarán 140 productos distintos.